La instalación de la mina El Tambor en la aldea La Puya ha generado conflictos entre agentes de la Policía Nacional Civil y pobladores del lugar durante los últimos días. El viernes ocurrió un nuevo episodio de conflicto que dejó a 26 personas heridas entre agentes y pobladores de esa aldea en San José del Golfo. A pesar de que los pobladores han asegurado que su oposición al proyecto minero es porque puede dañar el entorno natural, Yolanda Oquelí, lideresa comunitaria de La Puya, dijo que están dispuestos a dialogar con el gobierno. El presidente de la República, Otto Pérez, dijo que el Ejecutivo está dispuesto a conversar y resolver los problemas, pero culpó a pequeños grupos que se han radicalizado durante el conflicto. Óscar Julio Bián Morales, arzobispo metropolitano de Guatemala, hizo un llamado para que se busque el verdadero diálogo y se resuelva este conflicto. La Procuraduría de los Derechos Humanos se mantiene alerta ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos en el inicio de esta semana.